El Lombex Esperemos que funcione. ¿Qué es el Lombex? Si X es el coeficiente del cuadrado de A menos la improbabilidad de la hipotenusa en el cero absoluto, el índice bovón del denominador debe ser igual o menor al número de abejas que hay en tu gorra. No se preocupe, el doctor será capaz de reparar. ¡No se preocupe, el doctor será capaz de reparar. ¡No se preocupe, el doctor será capaz de reparar. Aguántala, voy para allá. Con la ubicación de su amigo perdida en la mano, nuestro héroe se adentró en el espacio. Poco se imaginaba que le aguardaba el mayor desafío de su vida. ¿Y fin? ¿Quieres volver a oírlo? Ni siquiera quería oírlo la primera vez, inútil cabeza de chorrito. Vale, vale. No hace falta enfadarse. Dejaré de gritar cuando me encuentres un cuerpo nuevo. ¡Ahora a remar! ¡Rema! 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 Espera que lo adivino. ¿Rema? ¡Cállate! ¡Rema! 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 ¡Venga otra vez! ¡Rema! 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 ¡Rema!